El gobierno gobierna con sus piernas hay leche y sal Traeme esa polenta que come Mickey Mouse en los años 70 Haceme un chegusan, gobierno polenta Al pan pan y el vino vino y en tu culo mi p*** Un placerlo para todos los bailadores con esta rola que dice 1, 2, 3, 4 Son basura, basura, mega basura No, yo creo que hoy si nos morimos, hoy si ¿Cómo estás chupapijo? ¿Sabías que el 32% de la salchicha es sal? Posta, ¿y el resto? Chicha ¡Cogerlo! ¡Oh no! ¡Me van a coger! ¡No, no, 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 no! ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Wei, wei, wei, wei! Al día siguiente Espera, ¿qué mierda? No, 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 no! No, 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 no! ¡Pasta paira la salchicha de gonzá parlamenta! ¡Pasta paira la salchicha de gonzácio! ¡No! ¡Pasta paira la salchicha de gonzáculo! ¡Pasta paira la salchicha deuster gonzáculo! Por la bola pero más, la それ de gonzáculo! ¡Entonces unacceptable! Hasta la próxima ¡PAL LOBBY! Re manco el Maxi ¿Qué estás haciendo, Stepbro? Yo no hablo inglés, güey Estás preciosa ¿Qué te parece si vamos a mi depa? Bueno, chao ¿Verd a la profusión? ¿No? ¿Qué te parece si las brindas? Basta la profusión Vecito, loco ¿Qué te parece si o el campus? ¿Qué te parece si chas? ¿Qué te parece si? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!